¿Cómo puedo agradecerte los momentos de ternura que me has dado solo a mí? Por llenarme de ilusiones, por tu amor sin condiciones, por hacerme tan feliz. Antes que tu amor llegara, no existía paz en mi alma y mi vida era gris. Hoy le doy gracias al cielo, porque todos mis anhelos se realizan junto a ti. Gracias amor, por hacerme tan feliz. Tú iluminas mi sendero, gracias por tu amor sincero, por darle fuerza a mi existir. Toma esta flor, en ella va mi corazón. Yo prometo amarte siempre, con mi vida protegerte, pues tú eres todo mi sol. ¿Cómo puedo agradecerte los momentos No. 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 impasionado, sin cariño y libertad, un sufrir constantemente, una lágrima latente, un camino sin final. Casi al borde del abismo, sin amor ni fe en mí mismo, tú supiste aparecer. Hoy le doy gracias al cielo, porque todos mis anhelos se realizan junto a ti. Gracias amor, por hacerme tan feliz, tú iluminas mi sendero, gracias por tu amor sincero, por darle fuerza a mi existir. Toma esta flor, en ella va mi corazón. Yo prometo amarte siempre, con mi vida protegerte, pues tú eres todo mi sol. Toma esta flor, Toma esta flor, En ella va mi corazón Yo prometo amarte siempre Con mi vida protegerte Pues tú eres todo mi sol